Si el corazón me acompaña Cuando toco ese pañuelo Las penas se despiden Puedo abrazar a mi abuelo Pa' que jamás se olvide Que hasta las nubes lo quiero Aunque en el cielo vive Para el altar tengo flores Naranjas, pan y mezcal Todititas tus pasiones Quiero celebrar La cala, calavera Calaverita Tienes una velita en mi corazón La cala, calavera La noche invita Los muertos bailan con mi canción Yo no le temo a la muerte Los vivos y los difuntos celebran juntos Para el altar tengo flores Naranjas, pan y mezcal Todititas tus pasiones Quiero celebrar Cala, cala, calavera Cala, cala, calavera Cala, cala, calavera La noche invita Cala, calavera La noche invita La noche invita Cala, calavera Cala, calavera Gracias por ver el video.